¿Sabía usted que el 70% de los estudiantes de secundaria necesitan algún tipo de ayuda y apoyo de recuperación para la lectura? Quizás les sorprenda saber por qué. ¿Su hijo realmente entiende lo que lee? Los niños que realmente no entienden lo que leen podrían dudar y tener dificultad para contestar preguntas sobre el texto. Pero los niños que sí entienden pueden demostrarlo. Pueden decir cuáles son las ideas principales del texto y señalar las oraciones del texto que respaldan esas ideas. Y a medida que el vocabulario se hace más difícil, pueden deducir el significado de las palabras que no conocen. Debido a que los textos son más complejos, los buenos lectores tampoco entenderán todo lo que leen. Eso está bien, siempre y cuando tienen buenas estrategias de perseverancia para seguir intentando entender. Pueden hacer preguntas. Y pueden hacer apuntes y tomar nota. Entonces, ¿cómo estar seguro de que su hijo entiende lo que lee? Los padres pueden encorajar a sus estudiantes a tomar un pedazo de texto, parágrafo por parágrafo. Por lo tanto, tómese unos minutos para asegurarse de que su estudiante de secundaria realmente entiende lo que lee. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo sobre cómo las oraciones vuelven y navegan. ¿Cuál es la idea principal? Bueno, la idea principal es que cuando es claro y lleno, se navegan por el sol. Y cuando es un día lleno, se siguen los polos magnéticos de la tierra. Entonces, ¿entiende su hijo lo que lee? Si puede identificar las ideas principales y las oraciones que las respaldan, deducir el significado del vocabulario que no conoce y ser perseverante cuando no entiende, es muy probable que sí.